Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hubo? Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya te extraña ahora. Ah, menos mal que me extrañó. Hay una galería aquí de cuadros muy bonitos. Sí, aquí estamos en el segundo trabajo final con la señorita Gloria. Estamos trabajando sobre lienzo, o sea, lo que es arografía totalmente artística. Estamos haciendo este hermoso corcel, corramos esta manguerita. Estamos ya terminándolo, estamos ya haciendo la cabellera. Y es un trabajo sobre lienzo muy bonito. Es uno de los mejores trabajos que hemos hecho con estudiantes en el día del final. La señorita Gloria pues tiene un poquito de madera, pero ahí va mejorando. Ay, un poquito no. No, mentira, es uno de los mejores trabajos que hemos hecho, como pueden observar. Excelente. ¿Muchas técnicas, Gloria? Muchas. Sí, ¿cierto? Sí, 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 estamos lienzo, lámina, madera. Sí. Casi toda la superficie. ¿En cuánto tiempo extra sacamos esta arografía sobre lienzo? Esta la sacamos cinco horas. Cinco horas. Es un tiempo que... Cinco o seis horas. Para las personas que les gusta la arografía es un tiempo increíble, porque un trabajo, esto normalmente en otra técnica uno se puede demorar incluso días. Días y pues el resultado no es ni semejante. Lo bueno es que lo puede aplicar con otras técnicas que ya haya visto y se ve muy bonito. Y ahí tenemos el Bob Marley ya, como yo les había dicho, en la segunda entrega ya totalmente barnizado. Mejor dicho, esta mujer está inspirada. Voy volando. Se nota, se nota. Perdón. Perdón. Bueno, entonces me despido. Y nos vemos. Listo. Gracias. Hasta luego.